Amigo, y cuando más se llegue, las tempestades fuese y yo confiare, confiare, cuando todo va a ser acabado. Yo llamo a ti, yo llamo a ti, cuando mis forzas se dedican, yo encuentro el cielo, yo encuentro el cielo. Cuando todo parece acabar Yo como así Yo como aquí Cuando mis fuerzas se esgotan Encontro auxilio entre las manos Cuando todo parece acabar Yo como aquí Yo como aquí Cuando mis fuerzas se esgotan Encontro auxilio entre las manos Cuando mis fuerzas se esgotan 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 A partir de ahí Cuando mis fuerzas se esgotan Cuando mis fuerzas se esgotan Cuando mis fuerzas se esgotan ¡Ganaré sin mí! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Índoles ¡Gracias! ¡Gracias!